Llega a Barranca Bermeja el primer reality show donde brillarás como una estrella, Yo Tengo Talento. Enlace Televisión y Acústico Producciones se unieron para apoyar el talento de los barranqueños con el reality Yo Tengo Talento, programa que tiene como objetivo principal promocionar, apoyar y difundir a los artistas locales mediante una estrategia de producción audiovisual de alta calidad en el marco de la sana competencia. Enlace Televisión ha llegado a una alianza con Acústico Producciones para hacer en coproducción y llevarle a los barranqueños en este espacio Yo Tengo Talento, el primer reality de televisión de Barranca Bermeja. Nos parece importante apostar a este tipo de proyectos en la ciudad, nos parece importante que estos espacios donde se lleve cultura y se lleve espacios de entretenimiento diferente sean tenidos en cuenta y Enlace Televisión haga presencia en ellos. Este proyecto al que le apostó el canal de los barranqueños servirá como vitrina para visibilizar los talentos locales, dignificar el quehacer artístico, contribuir en la generación de un espacio de sano esparcimiento, unión familiar y generar una cultura de público sensible para apoyar a los artistas de la ciudad. Es un programa realizado por barranqueños y para barranqueños, definitivamente esto es algo que nos inunda de tanta alegría, tanta emoción que tengo totalmente la seguridad de que tú como empresario debes hacer parte de este maravilloso proyecto. Hemos encontrado de verdad muchas sorpresas con personas que jamás se han parado en un escenario y lo han hecho muy bien. El ganador será premiado con un estímulo en dinero en efectivo, la grabación y producción de un video musical con difusión radial por un término de tres meses a nivel nacional. Se están realizando las audiciones en los barrios de la ciudad junto a Acústico Producciones, RCN y la idea es que primero se hace una fase de preselección de las personas que van a estar participando en el proyecto, luego los jurados tendrán una última palabra y de ahí empezará el tema de lo que la gente va a empezar a ver televisión. El programa Al Aire va a durar un mes, en el cual será desde el primero de noviembre hasta el 31 del mismo mes y la idea es que la gente se sintonice en Enlace Televisión, este nuevo espacio, van a conocer muchos más detalles adelante y que se animen y que todos los que tengan talento lo demuestren en este espacio. Yo Tengo Talento, el reality show de los barranqueños y para los barranqueños. Usted lo podrá disfrutar en Enlace Televisión más cerca de ti. ¿Cantas? ¿Cantas? Prepárate, muy pronto es tu oportunidad. Yo Tengo Talento.